¡Hola, camarada! ¡Es bueno verte! Estaba echándole un vistazo a tu archivo. Parece que tuviste un año ocupado, ¿no? ¿Dónde está? ¡Qué desastre! ¡Oh, gracias! ¡Aquí está! ¡Te ves muy bien! Hay muchos detalles interesantes en tu archivo. Hay una personita muy ansiosa por saber si estarás en mi lista de buenos. Recibí una carta de una amiga tuya. ¡Qué maravillosa persona! Bueno, creo que es hora de consultar con mi comité evaluador. Siempre tienes buenas ideas. Mis duendes me lo contaron todo. En general, mis duendes creen que te has portado muy bien. Quizá recibas el regalo que has estado esperando. Y creo que no te decepcionará. Será mejor que vuelva a trabajar. Nos vemos pronto. Y no olvides portarte bien, ¿sí? ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!